¡Súper Brócoli! 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 Pues, esta obra, pues nos deja bastantes cosas informativas acerca de los productos transgénicos y acerca de las diferencias entre países, ¿no? Estamos aquí con el director de esta obra el creador de esta obra Hola, yo soy Gabriel López Rami, autor y director del espectáculo Te tengo una pregunta ¿En qué se basaron para hacer esta obra? Pues mira, en realidad ¡Súper Brócoli! nació como un personaje presentador del Festival Internacional de Cabaret que se realiza en la Ciudad de México En un inicio es sólo crear un personaje que estuviera frente al público y que hablara de algún tema en específico, en ese entonces hablaba del tema de la diversidad sexual Muy poco tiempo después empecé como a escribir y a llevarlo a formar un monólogo ya como espectáculo un espectáculo completo Posteriormente fueron sufriendo muchísimos cambios hasta llegar a esta nueva versión que es Súper Brócoli! y la verdura vengadora en donde abordamos el tema de la diversidad sexual y sí también de los productos modificados genéticamente, en este caso el maíz Ok, muy bien ¿Qué pretenden dejar en los estudiantes con esta obra? Pues mira, el primer, el principal objetivo es un poco abrir como paso a la inclusión de las personas con preferencias sexuales diferentes a las establecidas dentro de esta sociedad que es una sociedad heteronormal entonces es el primer paso abrir un poco hacia esa diversidad hacia el respeto, hacia la inclusión hacia la aceptación y también hablar de los de los productos como digo modificados genéticamente como el maíz y de los daños que pueden provocar tanto en el ser humano como en el medio ambiente y también abordamos un poco el tema de la amistad Sí, muy bien ¿En qué se llegan a identificar ustedes como actores con sus personajes? Híjole, pues en mi caso yo me identifico porque soy muy travieso para empezar entonces siempre he sido como muy travieso muy de echar chistes muy de hacer cosas de maldades entonces como que de alguna u otra manera el personaje me queda como en ese sentido cómodo sin embargo también considero que pues me identifico mucho en la relación del padre con el con el propio personaje creo que fue muy determinante para mí en este caso igual que en el personaje así como la amistad pues creo que para mí eso sería como lo más importante como de mi personaje y la construcción del mismo Acá, bueno, el Otatul es una señora así como súper regañona y enojona y bueno, con mucha energía ¿no? yo me siento como empática en la cuestión como de la energía que tiene como el personaje en cuestión de que es muy enojona y muy gritona más que nada me baso ahí como en algunos familiares que ya vamos a decir sus nombres que no voy a decir sus nombres que se quede guardado pero más que nada en eso ¿no? bueno pues el Otatul bueno, primera es hombre ¿no? tiene una energía de de un como adolescente recién llegado al al siguiente nivel que es este pues el príncipe y quiere como salvar ¿no? todo este tiempo de salvar pero no sabe cómo salvarlo entonces sí me identifico de esa manera porque tengo una energía este, muy mandona también y y también quiero de repente resolver siempre pero pues no sé cómo ¿no? entonces sí me identifico con mi personaje por eso y que me encanta el elote ¿verdad? bueno, aparte de que nos encanta el elote nos encanta el elote bueno, yo me identifico en la parte del personaje con este con esta parte de la relación de amigos ¿no? soy como muy afectuoso para generar este tipo de relaciones y también como muy entregado entonces en esa parte de la amistad sí soy como muy muy entregado y me y en las cuestiones como de traición y esas también son como muy dolorosas ¿no? a veces entonces sí es como un poco feo cuando te traiciones esas cosas entonces por eso también abordo el tema de la amistad de lo que realmente puede ser como la amistad de yo te doy lo que te comparto lo que tengo y esas cosas y en la parte sexual igual también ¿no? un poco como abrir te digo paso a la inclusión y así entonces también me identifico con mi este mi vida sexual en esa parte del personaje y usted como encargado de audio o tú este como encargado de audio este ¿qué tan difícil es como poner los sonidos y los audios o efectos al momento específico? pues realmente realmente no es tan difícil ya que o sea que tienes como previsto lo que tienes que hacer entonces debes estar al pendiente más que nada de lo que van diciendo los actores sí sí se pone nervioso bueno me pongo nervioso en el sentido de que espero que sí se escuche es donde tengo que tener el pues tomar en cuenta eh que se escuchen tanto los actores como el audio y que nos ensignan sí sí es un poco difícil pero es divertido la verdad me divierto mucho con eso qué bueno qué bueno pues es muy importante saber los sentimientos encontrados que ustedes tienen al actuar ¿no? y con su personaje y la verdad es que fue una experiencia muy bonita esta obra muchas gracias ahora pues vamos con las opiniones de los chicos los chicos lo dicen qué hombre soy diverso el carterismo mejor el ocultismo y Carmen ¿a a ti qué te pareció la obra? me pareció muy divertida y pues era de valores ¿no? y me dio el valor de la amistad Belén, ¿a ti qué te pareció? Bueno, a mí me pareció cómica, agradable Decía muchas cosas que a veces tenemos que Nosotros tenemos que ver y tomarlo en cuenta eso ¿Y usted, directora? Fue una obra de teatro que demuestra los valores Divertida y además es muy grato para la escuela Que hayan tomado en cuenta para venir a presentarla Espero que no sea la última vez que nos vuelvan a visitar Y nos traigan este tipo de material para nuestros alumnos Yo me identifiqué con el Super Broccoli Porque está con su amigo y empiezan a recordar Y pues le empieza a decir que ellos jugaban canicas Y pues a mí se me refleja y me pongo a pensar en cuando yo era chica Y también así luego me encuentro con otra persona Y empezamos a recordar, ¿no? Pues es que te acuerdas cuando jugábamos así y así Y eso es lo que me hizo pensar Super Broccoli Yo me identifico como... Porque pues es muy, no sé... Como que tratan de arreglar las cosas con él y él como que no quiere Yo me identifiqué igual con Super Broccoli Porque a veces doy consejos Aunque hay personas que no lo necesitan mucho Pero yo me imagino que sí Y bueno, eso me hizo parecer En mi caso yo me identifiqué con Super Broccoli Ya que el trabajo que se hace día con día en la escuela Es trabajar precisamente con valores Trabajar con los padres de familia Trabajar con los alumnos y con los maestros Y es relaciones entre el personal Entre los padres de familia y alumnado Entonces Super Broccoli tiene las características de esa persona Que es mediador y además ayuda a los demás Busca la forma de ayudar a los demás Y maestra, usted qué relación ve con la escuela de tiempo completo Con ese tipo de eventos que nos traen a la escuela Bueno, tiene mucha relación con las líneas de trabajo de tiempo completo Una de ellas es la escritura, la lectura El arte y la cultura Que es necesario tenerla en la escuela Y la convivencia que es parte fundamental También de las líneas de trabajo de tiempo completo Bien chicas, les quiero dar gracias por sus opiniones Y a usted también maestra Y también les queremos dar gracias A INBA y EVEN A las escuelas de tiempo completo Al Instituto Morelense de Radio y Televisión Continuamos con la charla del elenco de la obra